Muy buenas a todos, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 20 de febrero del año 2024 les traemos la actualidad del municipio. Comenzamos. El Ayuntamiento de Mogán pone a disposición de los agricultores y agricultoras del municipio 625 trampas para polillas que atacan principalmente a cítricos y olivos. La Consejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Mogán lanza la tercera campaña contra la polilla que ataca los árboles cítricos y olivos con un total de 625 trampas a repartir entre los agricultores y agricultoras del municipio interesados. La solicitud se podrá realizar a partir de este martes 20 de febrero y hasta el próximo lunes 4 de marzo. Tras dos ediciones de éxito, en 2023 se repartieron 500 trampas entre 90 agricultores y agricultoras. Este año el Consistorio Mogánero repite poniendo a disposición un total de 625 trampas tipo delta sustanciadas con feromonas para suplir la gran demanda y proteger el mayor número de árboles posible, más de 6.000 en total. Las trampas son totalmente gratuitas y las personas interesadas pueden acceder a las bases y al modelo de solicitud en el tablón de anuncio digital del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Consejería de Agricultura, vuelve a ofertar lo que es la campaña de trampas para los árboles cítricos y olivos, que son las trampas para las polillas. Este año distribuimos unas 625 trampas, 225 trampas más que el año anterior, que serán beneficiados más de 90 agricultores y protegiendo a más de 3.000 árboles. Con este tipo de campaña, el objetivo del Consistorio es seguir fomentando y garantizando y mejorando los cultivos y el fruto de nuestro municipio. Invitamos a todas las personas interesadas a participar y adquirir este tipo de trampas para las polillas, metiéndose en lo que es la página del Ayuntamiento de Mogán, en el tablón de anuncio, y podrán presentar la solicitud a través de la sede electrónica o la oficina de atención a ciudadanos de lunes a viernes, cuyo plazo está abierto a partir de mañana, día 20, hasta el día 4 del mes de marzo. Y tienen una cita para esos amantes del senderismo el próximo día 3 de marzo, y es que se celebrará la 35 edición de la Marcha por el Medio Ambiente. El Club Noruego de Gran Canaria organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán la Marcha por el Medio Ambiente, que este año cumple 35 años desde su comienzo. Esta actividad está dirigida a todos los públicos y parte del Parque Infantil de Puerto Rico sobre las 10 de la mañana. Este año podrás elegir entre tres rutas diferentes, una por la costa, una por la montaña, con subida por cortadores y la tercera con subida por motor grande. El punto de llegada será la Plaza de Pino Seco, donde habrá comida, música y animación. Los dorsales se pueden adquirir en los locales del Club Noruego, los días laborales de 10 a 12 de la mañana, y la actividad tiene un coste de 25 euros, que incluye la camiseta y agua para la marcha y la comida y bebida para la posterior celebración. La caminata es cada año, el primer domingo, en marzo, y se ha bautizado del Medio Ambiente, porque en su época fue uno noruego que empezaron a recoger un poco basura en la montaña entre Puerto Rico y Arguiniguín. Y hoy el día, lo que se llama el palmeral noruego, en esa época fue un basurero súper grande, y hubo un poco de problema con moscas, y este noruego, Tvete se llamaba, se empezó a preocupar un poco por el turismo que ya, claro, en los 80 estaba construyendo mucho, y lo dijo que fue un poco mal imaginado. Entonces allí él mismo se bautizó para hacer como una marcha de Medio Ambiente. Este año es el día 3 de marzo, un domingo, y se parte desde el parque infantil en Puerto Rico, entonces a las 9 de la mañana se puede comprar el dorsal y tener su camiseta para esa caminata, y vale 25 euros. ¿Puede ir cualquier persona? Cualquier persona que quiera, son tres rutas, dos son un poco fuertes por la montaña, y el tercero es por la costa, que es más plano. Y se incluye en el precio la camiseta, agua para la caminata, y cuando llega a la meta en Pino Seco, tiene comida, música y alegría. El municipio de Mogán acoge dentro de su programa de actividades del carnaval este domingo día 25, la celebración de la marcha solidaria Kilómetros de Solidaridad. El domingo 25 de febrero a las 12 y media de la mañana tendrá lugar en la localidad de Arguineguín, tu carnaval con Kilómetros de Solidaridad, un pasacalles para apoyar a las familias con menores con cáncer y enfermedades raras. La caminata carnavalera y solidaria partirá de la Plaza de las Marañuelas. Previamente, a las 10 y media, los asistentes podrán disfrutar en la Plaza del Carnaval, en familia de Costa Mogán 2024. Las personas interesadas en participar y colaborar pueden adquirir su dorsal por 5 euros en www.kilómetrosdesolidaridad.es. También pueden hacerlo de forma presencial en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, en Arguineguín, y en el Complejo Deportivo Valle de Mogán, en el Casco de Mogán. El dinero se destinará íntegramente a la Asociación Kilómetros por Sonrisa. Un gran evento de carnaval, donde Kilómetros de Solidaridad va a unir muchas familias, van a venir familias con cáncer, familias con enfermedades raras, y se va a sumar muchas familias, y sobre todo del municipio de Mogán, que tanto éxito estamos teniendo. Bueno, pues aproximadamente somos unos 300 inscritos ya. El objetivo de la actividad al final es pasar un día en familia, donde vengan familias con enfermedades y familias del pueblo de Mogán y de otros municipios, y al final poder hacer un encuentro donde tanto se dé cuenta el pueblo como los enfermos, que al final todos somos iguales y todos estamos en el mismo pueblo. Beneficios de inscripciones me han destinado directamente a la asociación, y lo máximo va al materno infantil y a las enfermedades raras, y mucho del dinero también va a dar directamente a las familias que lo están solicitando. Ha sido un acogimiento impresionante, tanto por Luis Becerra, como por Alcardesa, como por Mensei, por varios concejales, que nos han abierto las puertas, y no sé decirte exactamente lo tan agradecido que está la Junta Directiva con el Grupo de Gobierno. Quiero decirles que los esperamos aquí en la Plaza de las Marañuelas el domingo, con esos castillos hinchables, ese chocolate, esa pintacara, esa música, y después claro que en el gran carnaval de día hay que sumar un granito de arena a una montaña que poquito a poco vamos haciendo todo. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles, destacar de las últimas horas esa desaparición paulatina del polvo en suspensión y también una leve bajada de las temperaturas. Comenzamos con la previsión para el archipiélago en la jornada de mañana. Tendremos cielos poco nubosos o despejados en general en las islas, alguna presencia de nubosidad, sobre todo en la vertiente norte de las islas más montañosas, en la primera mitad del día. En cuanto a las temperaturas, habrá un descenso de las temperaturas en la provincia occidental y quizás un leve aumento de las temperaturas máximas en la provincia oriental. En cuanto al viento, será principalmente de componente nordeste, siendo más intenso en la madrugada, en la vertiente noroeste y sureste de las islas más montañosas. Pasando a la isla de Gran Canaria, tenemos esa presencia de nubosidad, sobre todo en la vertiente norte y este, en la primera mitad del día. Luego tendremos cielos despejados o poco nubosos. temperaturas que vivirán también un leve descenso en la jornada de mañana. El viento será de componente nordeste, durante la madrugada será más intenso, la vertiente noroeste y también la vertiente sureste, pero en la segunda mitad del día, esos vientos serán de dirección sur y este, siendo más intensos en medianías y cumbres. En cuanto al municipio de Mogán, tendremos viento de dirección variable, siendo predominando, sobre todo los vientos de componente sureste y tendremos cielos prácticamente despejados en la jornada de mañana. Temperaturas que oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 14 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Recuerden también seguirnos a través de nuestras redes sociales y de lunes a viernes en directo a las 12 en la radio con Mogán a diario. Sean felices y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!